Para invitar a todos los sucrenses, de manera muy especial a los cumaneses, al primer festival juvenil e infantil de la voz municipal que se realizará este sábado a las 3 de la tarde en el Teatro Quijotillo. Se trata de un evento que tiene la particularidad de resaltar los valores nuestros. Se ha inscrito gran cantidad de niños y adolescentes quienes con la jerarquía que les da su voz y su música estarán en este acto maravilloso que realizaremos, repito, a las 3 de la tarde de este sábado en el Teatro Quijotillo. Es una iniciativa que hemos tomado desde la Alcaldía del municipio de Sucre, concretamente desde la Dirección de Cultura, con el objetivo de resaltar nuestros valores, de darle fuerza a la música sucrense, de darle fuerza al folclor, que es lo más importante y sobre todo destacar dentro de todo este panorama el esfuerzo que está haciendo la Revolución Bolivariana por darle valor a la soberanía y en este caso concreto al canto, a la música y a todo lo que nos hace resaltar como sucrense. Recogen estos niños y jóvenes el legado de nuestros cantores, de nuestros músicos y serán escenificados, repito, de un gran espectáculo que realizaremos este sábado a las 3 de la tarde en el Teatro Quijotillo. Esa es la invitación que le hacemos. Acompáñenos porque se trata de un evento maravilloso que organiza la Alcaldía del municipio de Sucre. Acompáñenos porque se trata de un evento maravilloso